Estamos viniendo junto al señor intendente a solicitarle un circuito donde podemos tener un circuito para practicar este deporte que tanto nos gusta, ya que todos los encarnacenos estamos liderando el campeonato nacional y bueno, el domingo tuvimos una gran competencia en la ciudad de San Ignacio, todos los encarnacenos presidentes logramos la primera ubicación. Bueno, ganó en mi categoría, mi hijo Eduardo ganó en su categoría, Ale en minicross salió segundo puesto, Federico Lauterlangen logró la segunda ubicación 200 profesional, ganó Juan Benítez de la ciudad de Obligado, prácticamente todos los puestos, las categorías logramos traer hacia Itapuá. ¿Cómo ustedes están practicando normalmente? Bueno, nosotros nos vamos a practicar en Capitán Miranda, nos vamos a practicar en Pirapó y algunos circuitos que podamos nosotros tener un poquito de ritmo. ¿Para cuál es la calidad de corredores que tienen ustedes? Lamentable que en Encarnación no tengan una pista. No, la cosa es que nosotros no nos movemos, nosotros vamos a tener, ahora vamos a hablar con el intendente, nos estamos poniendo de acuerdo entre los amigos para hablar con el intendente y que vuelvamos a tener el circuito que anteriormente teníamos. Yo pienso que toda la predisposición del señor intendente siempre fue para nosotros muy buena. ¿Cómo debería ser una pista adecuada? Bueno, seguramente que nosotros vamos a estar diseñando, necesitamos aproximadamente 3 hectáreas, 4 hectáreas más o menos para tener un circuito de motocross, de velocross y tener toda nuestra comodidad, ¿no es cierto? ¿Se requiere una gran inversión? Sí, se requiere una gran inversión, horas máquinas, seguramente que vamos a estar por lo menos 15 días trabajando por la pista. ¿Qué pasó con la pista anterior? Es un circuito privado, ¿no es cierto? Y se encareció un poquito y nosotros no podíamos ya más hacer las competencias ahí porque se nos encareció un poco y nosotros prácticamente corríamos ya para pagar el alquiler de la pista, ¿no es cierto? Entonces decidimos no hacer más ni una carrera acá en Encarnación hasta que podamos tener un circuito que por lo menos sea que se nos dé. ¿Espera una respuesta positiva? Yo pienso que sí, porque ya siempre fue la conversación con nuestro señor intendente de que sí, nada más que nosotros no nos poníamos de acuerdo en venir a solicitarle.